Las tragedias abundan en los corazones de algunos ciudadanos tras una explosión en el estado de Tabasco, un hecho que derivó en un problema mayor para dos jóvenes que se dedicaban al robo de gasolina. En 2015 se registró la explosión de un camión cargado con 25.000 litros de gasolina, una acción que le quitó la vida a 24 personas que buscaban llevarse el hidrocarburo para su venta, en dicho suceso un joven vivió el máximo terror. Juan José, un ciudadano de Villahermosa, contó que cuando tenía 15 años sufrió un accidente al estar involucrado en el robo de gasolina durante la explosión, un hecho en el que su padre y hermanos fallecieron. Juan reveló que tras la explosión del camión sufrió intensas quemaduras en el 80% de su cuerpo y perdió ambas piernas tras el incidente. El joven explicó que tuvo que dejar sus estudios al perder las piernas, sin embargo, tiene el sueño de ser chef, profesional a futuro. Juan José señaló que hace un año dejó de recibir apoyo de Schriners Hospitals de Galveston, Estados Unidos y no cuenta con un trabajo estable para conseguir las medicinas con el fin de evitar el dolor tras sus heridas. La víctima de la explosión siente que podría presentarse otro incidente debido a la zona en la que vive, ya que los grupos criminales constantemente perforan las tomas de gasolina de petróleos mexicanos Pemex. Otro de los casos de terror es el de Alicia, quien tenía solamente 13 años cuando se registró la explosión en Tabasco, sufriendo quemaduras en el 60% de su cuerpo. La explosión le dejó secuelas a Alicia que, a sus casi 18 años, no puede estar más de dos horas expuesta al sol, ya que las ondas de calor le generan problemas en la piel. Alicia comentó que a pesar de lo ocurrido con la explosión, la ciudadanía pareció no aprender la lección, ya que los actos delictivos continúan en los ductos de Pemex. Algunos habitantes pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, reafirmar la lucha contra el huachicol e invitaron a todo México a sumarse a la causa. Fotografía, Twitter con información del siglo de Durango, hoy Los Ángeles y El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.